Nos dio nota, Pampita nos dio nota, vamos a ver, porque el resto son todas basuras. Mucho culo con rosca, pero Pampita dio nota, vamos a ver. Claro, ¿sabes? Pregunta de rigor, no te quiero incomodar, pero estuvo Eugenia acá, la China. Sí, ya les dijimos muchas veces que hace mucho que está todo muy bien, tenemos todos muy buena relación, hemos sabido ubicarnos, priorizar a los chicos y es súper normal encontrarnos en la vida cotidiana, así que encontrarnos en un evento para nosotros es un día más, nada más. No tengo una relación de amistad, sí una relación de criar a los chicos con todo el amor del mundo y estamos en esa posición de darles una familia llena de paz. Les deseo muy felices de fiesta a los que están en cámara, a los que están detrás, porque bueno, nos acompañamos y somos todos parte de este trabajo que nos gusta tanto. Gracias de corazón, Carmen. Un beso enorme para ustedes, felicidad. Gracias.